Buenos días licenciada Patricia Castañeda, un gusto saludarle a esta hora de la mañana nuevamente. Me encuentro con Ángel Hernández, quien es representante de la Estene, precisamente la empresa privada ha dado a conocer que se necesita la compra de más megas de energía, porque de lo contrario, en el mes de marzo, a más tardar, podrían venirse los racionamientos de energía. Muy buenos días. Buenos días, gracias licenciada. Un saludo a la licenciada Patricia Castañeda en estudio y a la otra muchacha que la acompaña. Realmente que nosotros como organización estamos proponiendo que en base a lo que se pasó en el 2019, que fue un año caliente, más la demanda que llegó a 1.608 en el mes de abril y que estamos llegando ya al mes secos y que el invierno en el 2019 no nos favoreció, para llenar los embalses y que carecemos de esa energía hidro, deben hacerse las compras en base a lo que ya dice la ley general de la industria eléctrica, que tienen que ser precios más bajos de lo que estamos pagando. Entonces sí debe haber una contratación focalizada para aquellos sectores de más alta demanda y para evitar estos racionamientos que se podrían ocasionar para esta temporada que es caliente. Entonces nosotros estamos solicitando a las autoridades correspondientes que hagan las licitaciones correspondientes en este sentido para que no se llegue a última hora y hacer compras directas, porque eso es lo que ha afectado y se compra a veces a precios de como ellos lo ponen el valor. Entonces para evitar eso nosotros proponemos que se deben de hacer las licitaciones correspondientes y debe de comprarse también bajo lo que dice ya la ley general de la industria eléctrica y tienen que ser precios más bajos de lo que estamos pagando ahorita, porque si no eso se va a trasladar al pueblo, al bolsillo del pueblo hondureño. Más golpes al bolsillo del pueblo hondureño, racionamiento de energía en distintos sectores del territorio nacional, el trabajo de la interventora en este caso pues también se viene un nuevo reto. Sí, claro, nosotros estamos trabajando de la mano de la Junta Interventora en ese sentido y le hemos dicho de las necesidades que tiene la empresa de la contratación de energía más el plan de la demanda que viene para el 2020 porque siempre cada año la ENE debe prepararse con un excedente por la extensión de la demanda en el sentido del crecimiento poblacional. Entonces en base a eso, porque ya lo dice la ley, debe de contratarse la energía que se necesita, que se debe hacer frente para evitar estos razonamientos. Lo que pasa es que aquí hay otros intereses también en este sentido, licenciada, de que la ENE debe comprar primeramente energía firme, focalizada para aquellos sectores de más demanda y evitar estos razonamientos y debe de también hacerse bajo la ley general de la industria eléctrica a precios más baratos y debe de comprarse en un mercado de oportunidades para tener un precio de competencia a nivel de la región. Muchísimas gracias, Ángel Hernández. Licenciada Patricia Castañeda, sin lugar a dudas el pueblo hondureño urge de una respuesta inmediata. Si se van a compra directa, obviamente vienen a beneficiar a ciertos sectores y es lo que no se quiere en este caso. De lo contrario, el pueblo hondureño está a las puertas de que haya racionamientos de energía. Nuestro contacto a esta hora, si no tiene consulta, retorno con ustedes a los estudios.